Vamos a ir hasta La Pintana porque el presidente junto a la ministra de justicia, Marcela Ríos, encabezan el lanzamiento de la línea de representación jurídica de niños, niñas y adolescentes. A esta hora está hablando la alcaldesa de la comuna. Vamos a escuchar y luego también sería y le daría el paso a las palabras del presidente. Las niñas y los jóvenes en este país, no solo en la comuna de La Pintana, sino en este país. Acabamos de tener una conversación con las perspectivas que tienen los niños y las niñas de esta comuna y los problemas que le han planteado los niños y las niñas y los adolescentes al presidente de la República. Y muchos tienen que ver con la falta de oportunidades, con sentirse estigmatizado por el lugar donde nacieron y donde se han desarrollado, por las faltas de oportunidades. Y qué importante es escuchar de palabras de los niños lo que ellos sienten y que tienen que ver cómo somos capaces de protegerlos y acompañarlos en el desarrollo de su vida. Y es por eso que hoy día creo que es importante escuchar también y mirar cómo han sido transformadas las vidas de los niños de la comuna de La Pintana, por ejemplo, a través de una orquesta sinfónica juvenil aquí en la comuna de La Pintana. Y qué transformador es esta política municipal, pero también que puede ser de Estado frente a los momentos que vamos a vivir en el nuevo Chile. Es por eso que creemos que hay que trabajar por nuevas oportunidades y los espacios que nunca tuvimos nosotros. Hay niños que le han escrito al presidente pidiéndole una cancha de fútbol, por ejemplo. Y qué importante es trabajar para dar respuesta en este sentido. Esperamos que ninguno y ninguna se quede atrás y que todos cuenten con el apoyo y soporte para que tengan asegurada una infancia feliz. De eso se trata este nuevo programa de ser capaces de proteger y acompañar a la niñez y a la adolescencia. Muchas gracias y ha sido muy importante fijarnos en los testimonios de vida que cada uno ha podido expresar al presidente de la república aquí en la comuna de La Pintana. Muchas gracias. Bienvenido, presidente, todas las veces que quiera estar con nosotros aquí en La Pintana. Muchas gracias, querida alcaldesa. Hay gente a la que le molesta que estemos juntos, ¿sabía? Sí. Sí, pero me encanta estar acá, me encanta estar con ustedes, me encanta estar con los vecinos y vecinas de La Pintana. Quiero saludar, por cierto, a las autoridades, pero por sobre todo a Yacen, a Juan, el químico, a Maite, que me escribió una carta muy bonita, a Damaris, que está preocupada de la infraestructura en los liceos, a Ángel, que nos planteó su interrogante sobre las oportunidades que tienen los estudiantes de educación secundaria en La Pintana respecto de quienes viven en otras comunas, a Dylan, que nos interpeló muy claramente respecto a las condiciones de acceso al derecho a la salud en la comuna de La Pintana, a Colomba, que nos recordó la importancia de la salud mental, nos hicieron preguntas por el sentido de la justicia, conversamos sobre la educación, conversamos sobre las oportunidades y sobre el Chile que soñamos. Y también sobre temas que le importan desde diferentes edades. Joaquín me escribió una carta sobre las canchas que se necesitan en su barrio, la cancha de fútbol que se necesita en su barrio, conversamos sobre los sueños y esperanzas que todo niño tiene. Yo quiero decirles muy claramente a ustedes que este es su gobierno y de que estamos comprometidos con ustedes y que el programa que estamos lanzando hoy día, que es la línea de representación jurídica de niños, niñas y adolescentes en la Corporación de Asistencia Judicial, tiene que ver justamente con garantizar los derechos que ustedes tienen a ser felices. Porque la puesta en marcha de la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia significó un cambio de paradigma respecto de cómo se enfrenta a la niñez y la adolescencia en Chile. Se reconoce a los niños y niñas, y ojalá que nos estén viendo, como sujetos de derechos y establece obligaciones específicas al Estado para garantizar el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Es un deber nuestro, del Estado de Chile, independiente de quien esté a cargo, acompañar a los niños, protegerlos, apoyarlos integralmente. Sin embargo, estamos en deuda. Seguimos estando en deuda. Esto no se va a solucionar de la noche a la mañana. Hoy día, más de 36.000 niños, niñas y adolescentes no tienen representación jurídica ante los tribunales de familia. Y eso es inaceptable porque significa una doble vulneración de sus derechos. Es muy difícil recuperarse de las heridas de la vida que no son responsabilidad de ellos si es que no se tiene algo tan básico como el derecho a una defensa, a una representación jurídica adecuada. Por eso, con este programa nos estamos haciendo cargo de esta indefensión. Y quiero decirles y reafirmar que este tema es prioritario para nuestro gobierno. Tuvo una reunión el día de ayer con la subsecretaria de la Niñez, con la ministra de Desarrollo Social. Hemos estado conversando con Justicia también para ver todas las problemáticas que siguen existiendo, tanto en Cename como en Mejor Niñez. Estamos conscientes de que hay un dolor, una herida que no termina de cicatrizar. Y por lo tanto, quiero que sepan que le vamos a poner todo el empeño, toda la fuerza, toda la prioridad, todos los recursos que sean necesarios para sacarlo adelante. Y en esto esperamos contar con los trabajadores y trabajadoras también. Esta nueva línea de acción en defensa de los derechos viene a complementar, y quiero ser muy claro en esto, a complementar, no a reemplazar, a complementar y fortalecer el programa Mi Abogado. Hoy día, desde La Pintana, vamos a lanzar esta línea de representación jurídica que entra en funcionamiento desde el primero de septiembre y que significa, en concreto, la creación de 17 centros regionales de representación jurídica especializada de niños, niñas y adolescentes en todas las regiones del país. Además, la contratación de más de 250 profesionales, abogados y también asistentes sociales. Porque acá sabemos de que la justicia y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes es un desafío integral. No basta solamente con la Corte, tenemos que preocuparnos de la vivienda, tenemos que preocuparnos de la alimentación, tenemos que preocuparnos de cuestiones tan importantes como las que, bueno, conversábamos con ellos hoy día, el deporte, la cultura. Y de esta forma vamos a poder brindar atención exclusiva y acompañamiento permanente por parte de los profesionales a los niños, niñas y adolescentes. Insisto, las medidas que podamos adoptar en la protección de los niños, niñas y adolescentes son cruciales para el nuevo Chile que estamos construyendo. son ustedes nuestra prioridad, no pueden seguir esperando. Y más allá de cualquier frase grandilocuente que se nos juzgue por nuestras acciones en esto, sabemos que hay muchos baches que van a seguir habiendo tropiezos, pero les prometo y me comprometo a que este tema le vamos a poner todo el corazón, toda la energía y todos los recursos para sacarlo adelante. Muchísimas gracias, alcaldesa, muchísimas gracias a los niños, niñas y adolescentes de La Pintana y a las autoridades que van a estar a cargo de implementar todas estas medidas. Quedado atento a vuestras consultas. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Preguntarle a propósito de lo que se va a ver el día de hoy en el Senado, la revisión del proyecto de los cuatro séptimos, ¿cuál es el espíritu que mantiene el Ejecutivo en torno a la discusión de esta iniciativa y también el flanco que se va a ver a propósito del proyecto de los senadores del PS de rebajar aún más los quórums supermayoritarios? ¿Esto de alguna forma permitiría, en caso de aprobarse, prescindir quizás de la derecha para nuestras formaciones más profundas? ¿Cómo lee el gobierno la discusión de los cuatro séptimos, lo que está hoy día particularmente, y esta propuesta de los senadores José? Yo reitero lo que dijo nuestra ministra Camila Vallejo el día de ayer, nosotros no tenemos ningún problema con este proyecto, y me parece bien de que por diferentes medios se desaten todas las trabas. Nuestra energía, como ustedes saben, está como gobierno puesta en informar respecto del plebiscito del 4 de septiembre, en donde Chile tiene dos alternativas, aprobar el proyecto de nueva constitución o rechazarlo, como se ha señalado largamente durante estos últimos tiempos. Todas las reformas que se hagan, en el intertanto, son parte de las facultades del Congreso, nosotros no tenemos problemas, no ponemos obstáculos. Presidente, buenos días. Muy buenos días. Queríamos preguntarle qué le parece la reaparición este martes del excandidato presidencial José Antonio Kass, quien junto a parlamentarios del Partido Republicano acudió a Contraloría, esto para denunciar intervención electoral de cara al plebiscito. Gracias. Nosotros como gobierno estamos haciendo algo lo que no vamos a renunciar, que es informar. Queremos que todos los chilenos y chilenas puedan votar informados el 4 de septiembre. Yo lo he dicho hasta el cansancio. Ambas opciones son legítimas. Lo importante es que se vote conociendo el texto. Por eso nosotros vamos a poner a disposición de los chilenos y chilenas el texto de la Comisión. A algunos les salió la preocupación ahora de que no quieren que se impriman libros para, dicen, ecología. ¿Cuándo antes habíamos tenido un debate constitucional más democrático que este? Yo me alegro de que los chilenos y chilenas estén ávidas por conocer el texto. Vamos a seguir informando y, bueno, no me extraña que José Antonio Kass esté justamente de ese lado. Hemos estado en lados distintos toda la vida. Me parece que es bien decidor de las posiciones que se juegan en esta decisión tan importante del 4 de septiembre. Hola, presidente. Estamos en vivo para Meganoticias. Presidente, la ministra Iskia Sitches dijo que ingresará un veto sustitutivo al proyecto de infraestructura crítica por complicaciones en su implementación. ¿Cuáles son esas complicaciones y van a usar o no esta herramienta finalmente? Sí, ya se ingresó el proyecto de veto sustitutivo. Que esto, hay una discusión respecto a los términos. No significa que se vete el proyecto, sino que el proyecto, tal como fue aprobado, se le hacen algunas modificaciones para mejorarse. En particular, habían algunas dudas que conversamos con las Fuerzas Armadas para la implementación, en caso de que sea necesario el proyecto de infraestructura crítica respecto a la cadena de mandos. Y esas cosas es importante que queden claras para el establecimiento de las responsabilidades que corresponden en cuestiones tan sensibles como esas. Así que, que se entienda bien lo que se está haciendo. Se está mejorando un aspecto específico del proyecto. Espero que contemos con la buena voluntad del Parlamento para aquello. ¿Cuáles serían los principales detalles? Tiene que ver principalmente con el establecimiento más claro de la cadena de mandos. Esa es la principal modificación que se hace. Yo lo revisamos con la división jurídica el día de ayer. Lo conversamos también con los fiscales de las Fuerzas Armadas. Entonces, esto es algo que está trabajado en conjunto. Porque cuando trabajamos en conjunto con las Fuerzas Armadas, es importante que acá haya instancias de colaboración previa. Y eso fue justamente lo que realizamos para este proyecto en particular. Muchas, muchas gracias. Y la ministra va a también contar un poquito más detalles de este programa. Bueno, ahí las palabras del presidente que se refiere a algunos puntos de la contingencia. En una actividad, como les decíamos, que principalmente tiene que ver con la defensa jurídico de los niños, niñas y adolescentes. Dijo en este punto que está en el gobierno de ustedes. Haciendo precisamente ahí una alusión a los niños que participan de esta actividad. Pero se refirió a algunos temas de la contingencia que es interesante revisar sus declaraciones en cuanto a la rebaja y a la discusión de los cuatro séptimos que se van a votar. Dijo que todas las reformas son parte de las facultades que tiene el Congreso y que no tiene mayores problemas con aquello. Y que finalmente baja ahí los quórums a todas las modificaciones que se puedan hacer a la actual constitución. En torno a la reaparición de José Antonio Casas. Recordemos en esta actividad donde ellos hacen una presentación ante la Contraloría señalando que no habría prescindencia de parte del gobierno. Dice que históricamente José Antonio Casas ha estado en un lado contrario al de ellos. Que eso no le llama la atención. Pero que van a seguir difundiendo la constitución. Van a seguir con esta impresión de varios de los textos que también ahí hasta ironizó podríamos decir con el punto de algunos que cuestionaron la pertinencia hasta desde el punto de vista ecológico. En cuanto a la impresión de páginas y diciendo que ahora se están preocupando de eso. Pero que lo importante es que ellos se van a encargar como gobierno de poder hacer una difusión para que haya un voto informado. Y al final habla de este veto sustitutivo al proyecto de infraestructura crítica. Señalando que tiene que hacerse una modificación en torno a las cadenas de mando. Y ojo porque también recuerden que pronto tiene que ir a pedirle al Congreso nuevamente la extensión del estado de excepción. Y hay también algunas posiciones dentro del propio oficialismo que dijeron que era la última vez que daban el consenso a esa prórroga. Entonces también se analiza si iría por esa línea la decisión del gobierno a una nueva extensión. Y recuerden ustedes también lo que ocurre en algunas regiones como la de los ríos que han pedido que se pueda incluir. Ayer la vocera del gobierno también decía que era algo que se iba a revisar. Así que también hay que estar ahí pendientes en torno a las definiciones que toma el gobierno en esta.